Vamos a ver, opinión de Kotaku sobre Final Fantasy VII Remake, desde que se siente bien jugarlo, pero que el proyecto podría tardar en finalizarse, en estar completo. Publica Jason Schreiner, que es uno de los tíos más importantes del periodismo de videojuegos a nivel mundial, un tío que hace unos artículos que flipas, así que a ver qué ha comentado sobre el juego, venga. Vale, esta, tal, en Los Ángeles, he visto una demo extendida de Final Fantasy VII Remake, he puesto las manos encima, o sea, ha jugado durante 15 minutos. Las noticias buenas son que puede ser realmente especial, las malas noticias es que no tiene ni idea de cuándo el proyecto completo va a estar completo, el proyecto final, digamos, va a estar completo. Bueno, aún no podemos revelar demasiados detalles sobre esto, dice Kitase, vale, cuando le preguntaron cuántos juegos tendrá el título, vale, cuántos juegos contará el remake, o cuántas partes tendrá. Dicen que el primero estará completamente ubicado en Midgard, y que en base a Square Enix, tiene el tamaño de una entrega numerada de la saga Final Fantasy, es una reimaginación radical, haciendo que Midgard sea, eh, 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 vale, dado que Midgard fue un 5 o un 10% del juego original en Playstation 1. Vale, antes de empezar a trabajar en esto, sabía que iba a ser una gran cantidad de contenido, quizás se contó a un grupo de periodistas. Eh, 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 parece que comenzaron pensando la, la, planificando la historia del juego, del juego completo, y que en ese punto decidieron que era mejor centrar el primer juego solamente en Midgard, y lo que pasa en Midgard. Desafortunadamente no podemos decir mucho sobre el futuro del resto de juegos, porque ni siquiera nosotros lo sabemos. Entre vosotros y yo, que el productor del juego no sepa cuántas partes va a tener su juego, no me da buena espina, la verdad. No me da, eh, buena espina. La verdad, no me da para nada buena espina. Eh, quizás añadir además que el equipo de desarrollo está trabajando, sí, muy bien. Supontáneamente, en el remake de Final Fantasy VII, que saldrá en marzo de 2020, mientras planean el segundo juego. Esto es duro, eh. En fin, después de la presentación ligera o corta, en la que Kitase y su equipo demostraron, eh, bueno, los primeros momentos del juego, por así decirlo, que lucen genial, pude jugar la demo que tiene lugar en, eh, la parte inicial del título, ¿no? El rector maco de, de Midgard. Acabé con unos cuantos enemigos, eh, subí algunas escaleras, me enfrenté a una reimaginación del Scorpion, el jefe final, o el primer jefe de Final Fantasy VII. Y dice que la mejor forma de describir el remake es Flash Out, ¿vale? Dice que es como la versión de PlayStation 1, pero que ha tenido una, pues una mejora, ¿vale? Eh, 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 vale. Vale, parece que los personajes tienen más personalidad, como comenta por aquí. El Dragon Ball tiene una gran cantidad de warmth, es como candor, ¿no? O algo así. Y que hay algunas líneas un poco tontas por ahí o por allí, es divertido de ver. Esta es una de las que más gracia me hizo, dice. Vas a quedarte ahí y pretender que no escuchas al planeta llorar o gritar de dolor. Y Cloud le pregunta, ¿realmente escuchas eso? Y Barrett dice, eh, sí, lo escucho. Cloud, después de una pausa, le responde, busca ayuda, ¿vale? En Get Help es, háztelo mirar, háztelo mirar porque estás un poco tú, 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 ¿sabes? O sea, vale, puede estar bien esto, puede estar bien. Eh, vale, Jessie, eh, un miembro de Avalancha, ¿no? Del tal. Tiene más diálogo en los 30 minutos de la demo o del footage que ha visto hoy que lo que tenía en todo Final Fantasy VII de PlayStation 1. No es difícil porque realmente hablaba cuatro veces en el juego original. Wedge y Biggs tienen más personalidad. Está repleto de cutscenes en todo momento. Y se siente como un juego completamente nuevo. Vale. Es normal, es normal que sea un juego completamente nuevo y no sea lo mismo con gráficos mejores porque si no, el juego iba a durar 10 minutos. Vale. El sistema de combate, además, es totalmente nuevo. Eh, estas son las, las cosas básicas, ¿no? Como Cloud puedes, eh, atacar, o sea, slash, evadir y bloquear pulsando botones. Con cada ataque aumentas la barra de ATV, la Active Time Battle. Y, eh, cuando llenas el Active Time Battle o la barra, hasta un máximo de 2 en la demo, puedes usar una habilidad, una magia o un objeto. Lo cual, obviamente, esto no es gratis. Es decir, no puedes tirarte porciones todo el rato así que no tengas la barra TB. Vale. Esta versión de Cloud tiene equipadas habilidades como Braver. Eh, antes era un límite. Ahora es una habilidad normal. Y el triple slashing, que es el, el omnidad, el corte cruzado. ¿Vale? Además, hay un sistema... Ah, 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 ah. Ah, vale. Este sistema este de Style, que deja como el 3 a los enemigos atontados, básicamente. Y esto hace que tengas más daño. Esto lo vimos ahí en la demo, de hecho. Llegaba un punto al escorpión en el cual se quedaba como atontado el escorpión. Le dabas más fuerte. Y durante un límite de tiempo, en este caso, 160% de daño extra, haces más daño. Lo cual está bien. ¿Vale? Esto que está bastante, bastante bien. Creo que mola de, de base. Madre mía, Tifa, tío. ¿Cómo se ve Tifa? Es acojonante. En fin. Como resultado, este sistema no se siente como un hack and slash. Dice que es muy distinto de lo que sintió jugando a Kingdom Hearts 3. Lo cual está bien. Maserar el botón cuadrado no es una estrategia efectiva en el nuevo remake de Final Fantasy. En el sistema de combate nuevo, quiero decir. No haces un gran daño con ataques estándar, o con ataques básicos. Y de lo que ha visto y jugado... ¿Vale? Pasar a través de las diferentes batallas y combates requiere de un uso frecuente de habilidades y cambiar los personajes. En este caso, usando a Cloud a rangos cortos y a Barret a rangos anchos. Ah, anchos no, largos, ¿no? O amplios. Y a distancia, ¿vale? Mejor dicho. Lo cual está bien. Está hablando de que es un juego que tiene cierta estrategia y no es un cuadrado, 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 que es lo que la gente estaba quejándose cuando vio el primer gameplay. ¿Vale? Lo cual está bien. Vale. Mientras que juegas la música, transiciona entre las versiones mejoradas de los tracks originales, ¿no? O remixes o remasterizaciones, como queramos llamarlo. La música... Funciona de forma natural. Vale. El friendrate no es muy bueno, al menos en esta build, en esta versión de la demo. Square Enix dice que el remake ya era primero a PlayStation 4, pero realmente quiero... Dice el periodista Jason Strider que quiere jugarlo en PC. ¿Vale? Vale. La demo que jugué se centraba en el escorpión, el jefe del reactor maco número uno. Eh... Vale. Dice que ya no es un combate de 30 segundos de pulsar un botón, sino que ahora es un espectáculo bastante elaborado, con un montón de fases y barreras. Es muy, muy guay, dice. Durante todas las fases tienes que dar como vueltas alrededor de él, ¿no? Y atacarle hacia su núcleo, que está en la espalda. Bueno, está debajo de la cola realmente el núcleo. En su mano, básicamente. En otras de las fases, Krauz y Barret tienen que buscar cobertura en diferentes zonas para esquivar su ataque con el aguijón, ¿vale? Básicamente. Vale. O sea que mantiene, digamos, el estilo del juego original, lo cual es bastante agradecer. Oh, la música de Cañón Cosmo, por cierto. Así que sí, esto es prometedor. Especialmente por la expansión de las personalidades de los personajes. La pregunta es... ¿Qué va a ser este juego exactamente? ¿Vale? ¿Qué va a ser este juego exactamente? ¿Cómo van a expandir la introducción de Final Fantasy VII en un juego completamente nuevo? Que Square ha dicho que tendrá dos Blu-rays. ¿Será todo un Big Gun explorable? ¿Tendremos una versión de 10 horas del Honey Bee Inc? O sea, de la posada de la abeja. Y me imagino que lo descubriremos en marzo. Vale. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? Primero. La demo de por sí no está muy pulida. El friend rate es inestable. ¿Vale? Eso es lo único negativo que pone de la demo. Lo demás le ha gustado. ¿Vale? Bueno, y sacamos en claro que Square no sabe lo que está haciendo con su vida. Lo cual es preocupante. Francamente. Pero le ha gustado cómo expanden la presión de los personajes. Cómo hablan sobre ellos. Cómo los enriquecen en esta demo. Le ha gustado el combate. Dice que es mucho menos pulsar botones de lo que parecía. O sea, es más táctico. El tema de la TV es un puntazo muy gordo. El poder usar solamente magia y comandos cuando tienes la TV cargado. Y que el botón cuadrado no haga apenas daño. Sea simplemente como un poco de acumulación de... De... Bueno, pues de daño. Básicamente. Y no sé. Francamente. Creo. De verdad. Que el juego se ve... Salta a la vista. Que se ve bastante de puta madre. Puede gustarte más o menos el sistema de combate. Puede gustarte más o menos que haga un remake de este título. Pero creo que se ve muy, muy, muy bien. ¿Vale? La duda grande. ¿Cuántos juegos van a ser al final? Porque si la primera parte llega solamente hasta Midgard. Midgard en el juego original era nada. O sea, era nada. Era muy poco. Y de hecho, pensándolo fríamente. Si me pongo a jugar ahora mismo el 7. Igual en 5 horas llego al... Al... Al éxito de Sinra. O sea, no es muy largo. Así que... Ya veremos. Ya veremos en qué queda esto. Yo creía... Fuera de... Es que fijaos en una cosa. Fijaos. Yo creía que íbamos a llegar por lo menos, por lo menos... A... A Calm. Es decir... Que durante... Es que creí que íbamos a llegar a Calm. Que por lo menos te contase la historia de... De Nibelheim. Y lo de Sephiroth. Y lo de Zack. Si solamente es Midgard... Eso queda fuera. O sea, la Midgard-Zul no vamos a verla en la primera parte del juego. O sea, la Midgard-Zul no vamos a verla entonces. Es raro, tío. O sea, ¿por qué hay flashbacks de Sephiroth? Si no vamos a llegar hasta ellos. No lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno. Ya veremos qué pasa con esto. De momento... Primer artículo que... Que leo, por lo menos yo... Eh... Del juego. Positivo. Quitando el tema del friendrate. Así que nada. ¿Qué os parece a vosotros, gente? Lo que comentan por aquí. ¿Os parece interesante? ¿No os parece interesante? Yo digo que a priori... Eh... Vamos a tener cuatro personajes en el juego. Que van a ser Tifa, Barret, Cloud y... A Eris. A menos que se controle en algún momento a Jesse, Bix y Wedge. Que podría estar bien, la verdad. Para darle un poco de tal al combate. Ya que están contigo en la zona del reactor. Úsalos, ¿sabes? Nanaki, cierto. Nanaki va a estar en el equipo al final del juego. Va a ser como regalártelo, prácticamente. Pero poquita cosa más. O sea... No sé. Es que da la impresión de que sea un juego de 10 horas o algo así. 10, 12... Máximo 15 horas. Que no es poco tiempo en comparación... A otros juegos de acción que salen al año. Pero teniendo en cuenta que es Final Fantasy VII... Se queda cortito. La verdad. Pero bueno. Gráficamente pinta guapo. Jugablemente parece guay. Ya veremos. Me da mucho miedo que no sepan qué cojones están haciendo con el juego. Francamente. Pero en fin. Veremos el tema de las partes, episodios, capítulos... Como queramos llamarlo. Veremos qué tal sale eso. Pero un poco de miedo sí queda. La verdad.